Se llamaba Strawberry ¿Qué puedo creer? Frutilla Frutilla ¿Qué? El lago se llamaba Frutilla El rick se llamaba Strawberry ¿Qué es lo que le dije? Sí, 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 sí Qué rico ¿Estaba bueno? ¿Te digo que vayamos a comprar el chico? No, ahí, ahí uno tiene Ah, está sacando el perfecto para la mañana Ok Hola, nene, nene Hola 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 Hola, chiquito, eh Hola 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!